Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Con la venia de la directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los diferentes medios de comunicación, quienes nos siguen en las redes sociales, mexiquenses todos. Quien escribe, diputado Bernardo Segura Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración de esta honorable legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto al artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el imperativo legal de que todos los derechos humanos deben de ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno sin distinción alguna. Lo anterior deja de manifiesto la intención del legislador de salvaguardar siempre y en todo momento aquellas prerrogativas cuyo fundamento derive de la dignidad humana y que son factibles a todos los mexicanos sin importar su origen, tal y como quedó asentado en el texto constitucional, al referir que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones de las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las personas. En efecto, la idea primordial del texto citado es la salvaguarda indiscutible de los derechos de las personas. No obstante, el término es tan general como complejo que no ha merecido la debida regulación por parte de la normatividad vigente. Así pues, desafortunadamente nuestra cultura ha manifestado dilaciones en materia de reconocimiento de derechos y de libertades. Al paso de la progresividad ha sido sinuoso, ya que modificar una idiosincrasia tan arraigada no es tarea sencilla. Existen sentimientos y pensamientos tan normalizados y traducidos en discriminación que han entorpecido y complicado el paso de la contemporización de la norma. Al llegar a este punto, resulta inconcluso tratar el tema de la discriminación a un sector de la población mexiquense claramente abandonado. La población de los afromexicanos, de la que desafortunadamente existe un rezago importante, perdido de vista que la dignidad humana hace referencia a la protección integral a la persona por el solo hecho de ser humano, sin importar su origen y más aún, tratándose de mexicanos. En efecto, no existe manera de entender a nuestro país sin considerar su desarrollo histórico aquel que lo ha conformado y configurado y hoy día tiene un respectivo reflejo, el cual no necesariamente es positivo, ya que sigue incondicionado, influenciado, en cierto modo, la forma de pensar como sociedad. Desde tiempos de la conquista y durante el virreinato y la colonia, los españoles trajeron consigo personas del continente africano para utilizarlos como esclavos. Hoy día, los descendientes de aquellos esclavos son quienes conforman la población de afromexicanos. No obstante, el proceso histórico de aquellos africanos traídos a nuestro país con fines exclusivos de explotación, el panorama no ha sido fácil para quienes les descendieron. En realidad, ha sido un proceso complejo porque han tenido que sobrevivir a la explotación, dominación, opresión, saqueo, así como su propia resistencia opuesta, su adaptación cultural y, naturalmente, el mestizaje. En este orden de ideas, resulta claro que no se puede hablar de homogeneidad de afromexicanos en todo el país. Sin embargo, hay entidades en las que la población afromexicana percibe, pervive a través de expresiones culturales como la danza, la música o bien la fisonomía de las personas, da cuenta de los ancestros africanos que hay en su árbol genealógico. Sin embargo, aún cuando son un sector de la población que constituye a la sociedad mexicana y permea en su identidad multicultural, desafortunadamente, son víctimas de arraigadas desigualdades sociales. Precisamente en nuestro país existe mucha discriminación étnica y racismo con las comunidades indígenas, siendo estos pueblos originarios y mayor aún los afromexicanos, quien por su color de piel son comúnmente llamados negros y son despreciados por sus propios conacionales. Erróneamente se concibe como en tiempos de la colonia un determinismo biológico, identificándolos como sociedad en la clasificación de hombre blanco, heterosexual y con privilegios de clase, y negándose el acceso a la autoridad, a los negros, indígenas o cualquier otra condición que los haga diferentes. La población afromexicana es constantemente discriminada y motivo de expresiones racistas, dando cuenta de los perjuicios y estereotipos adoptados. Hoy es el momento de erradicar esos paradigmas anacrónicos. Prescribe en nuestra Constitución Federal que cualquier persona nacida en territorio nacional es mexicana por nacimiento, razón suficiente por la que deben respetárseles sus derechos a las personas por condiciones biológicas, no coinciden con el fenotipo común, pero nacen y se desarrollan, se establecen y viven en su país. Y no existe razón alguna para ser excluidos de la protección de los derechos como nacionales que son. Ahora bien, es claro que ha habido avances en el reconocimiento de los derechos de la población afromexicana, tal es su importancia que fue reconocida por nuestro legislador federal en el artículo segundo, último párrafo de nuestra Ley Suprema, en la que se refirió. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Indiscutiblemente, estados como Oaxaca y Guerrero son entidades con mayor población afromexicana, hecho que se ha visto reflejado en sus respectivas constituciones políticas. Pero ello no justifica que no se hayan regulado en nuestro propio marco legal, ya que de acuerdo con el Censo Nacional de Población 2020, el 2 por ciento del total de 2 millones 576 mil 213 personas se les autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente, de la cual aproximadamente el 2 por ciento de dicha población se encuentra en el Estado de México. Derivado de lo anterior, es clara la urgencia y necesidad de legislar en torno a la población afromexicana, en virtud de que, como minoría identificada por cuestión de raza y de color de piel, afrontan dificultad de ejercer plenamente sus derechos y a la postre de ser incluidos en la toma de decisiones en el país. Por ello, resulta necesario trascender los estereotipos que rodean a los afromexicanos y buscar el reconocimiento de su identidad, sus contribuciones culturales, históricas y su importancia innegable en nuestra sociedad mexiquense. Reconocerlos resguarda la diversidad étnica y favorece contrarrestar y, por qué no, erradicar las desigualdades sociales que han sido sometidos y la discriminación estructural a la que desafortunadamente continúan hoy todavía. En virtud de lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar un quinto y un sexto párrafo al artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, toda vez que considerar a la población afromexicana mexiquense en nuestra norma es indispensable, al ser un tema que nace de y por el valor de la dignidad humana de dichos con nacionales y que no debe de ser simplemente procurada como consecuencia de un lento reconocimiento, sino que en atención al principio de progresividad, también consagrado en el Pacto Federal, es que se debe establecer el parámetro para que a corto, mediano y largo plazo sean visibilizados, pero procediendo de la manera más expedita y eficaz posible, con la finalidad de que esas demandas sociales sean atendidas a la brevedad y de forma más amplia y que a la postre se cree un marco normativo dinámico que favorezca salvaguardar la integridad de la población afromexicana en nuestro territorio. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea a proyecto de decreto. Pido al presidente que se incluya de manera íntegra en el diario de debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.